Buenos días chicos, todos estamos en la página número 92, página 92, donde dice leamos descripciones. Empiezo yo y le voy a hacer la palabra a alguno de ustedes, de acuerdo, de los de casa o de los que están aquí en clase. Sí, dice leamos descripciones. A lo largo de la historia han existido personajes célebres cuyo aporte es muy valioso para la humanidad. Uno de ellos es Galileo Galilei. No hay problema Nicole García, ¿oíste? Dice aquí en la escritora española Carmen Gil describe como en el siguiente poema. Dice el poema se llama Galileo Galilei. Va a empezar el poema por favor de los que están acá en clase. Le voy a dar un nombre de ahí. Sigue. Empiece Jorge. Un voz fuerte. Entre llanto y ajedreo. Llego al mundo Galileo. Una preciosa mañana en pista. Villa Italiano. Muy bien, gracias. Siga la lectura por favor, Andrés López. Su padre era comerciante, un músico muy brillante y hombre de vasta cultura, amante de la lectura. Muy bien. Siga el tercer párrafo por favor, Évole. Con vos fuera. Les voy a marcar los de Zoom por dónde es que tiene que leer Évole. Ahí está para que se ubique. Galileo desde el infante, fábrica, fabricaba, trampante, máquinas de todo tipo, además, quitaba el hipo. Muy bien, excelente. Chelsea, le dame la cuarta, por favor. ¿Ah, Timmy? Le dame la cuarta, la cuarta estrofa. Ok. Aunque quiso ser doctor, se convirtió en profesor. Prestigioso matemático y más tarde en catedrático. Muy bien, gracias Chelsea. Por favor, le dame la siguiente columna donde está Galileo. Diego, le dame la siguiente. Voz fuerte. Esa ya la leyeron, es la otra. Casi hace medio milenio que da fuerza de empeño, ingenio, fantasía y amor propio inventó su telescopio. Muy bien, gracias Diego. Léanme la siguiente columna, por favor. Perla. ¿Cuál leo? La siguiente, la que está en pantalla. Ok, Miss. Y mirando como leo, todos los astros del cielo a través del aparato se pasaban mucho rato. Muy bien, vamos a la última, voy a leerla yo y les digo, dice, vio la luna y sus montañas, cientos de estrellas extrañas, vio Júpiter y Saturno mirando el cielo nocturno. Última de esa columna, por favor, léanme la, Gadiel, con voz fuerte. Muy bien, vamos a la siguiente, la última columna que está al lado derecho, por favor, léanme lo, empiece a leer por ahí a Maya. Y dos planetas de decía, como Copernico un día dan vuelta alrededor del sol y nos da calor. Muy bien, léanme la siguiente, la siguiente estrofa, por favor, Andrés. Al saberlo, el santo ofidio a los apresos y los llevó a juicio, lo condenó por pasar y a los apresores, los vicios cuáles. Muy bien, vamos a leer la última estrofa a todos. Hoy sabemos. Muy bien, nos vamos a la página de la par. Vamos a la de la par. Página número noventa y tres, colorea el círculo de la opción, a esa está fácil, que hace referencia a los datos personales de la vida de Galilei. Les voy a ayudar con... Sí, crayones. ¿Cómo? Sí, del mismo color. Les voy a dar con la primera y ustedes se van a quedar haciendo la otra, ahorita les di. Dice, país donde nació, ¿fue en Pisa o fue en Italia? Italia. Pisa. Pisa, Villa Italiana, dice, una preciosa mañana en Pisa, Villa Italiana, país donde nació, ¿pisa o Italia? Italia. No es el mismo país que el lugar. Pisa. Ok, el país, el lugar es Pisa, pero el país es Italia, entonces marca o colorea donde dice Italia. Bueno, en realidad ahí dice colorear, colorea donde dice Italia, porfis. Sí, profesional en el que se convirtió, doctor o profesor. Profesor, profesor. Muy bien. Aparato que inventó, telescopio o microscopio. Telescopio, telescopio. Telescopio. Muy bien, entonces correcto. Dice que se había convertido en profesor y hizo, él hizo el telescopio, inventó. Ciencia a la que aportó grandes descubrimientos, gastronomía o astronomía. Muy bien, chicos. Pilas, necesito que hagan la página ahorita solitos, la página número 93. Porf. En el inciso 2 dice, describe con tres palabras la personalidad de Galileo. O sea, haciendo uso de tres palabras, usted va a escribir cómo era este matemático. Por ejemplo, va a tomar en cuenta cómo era, qué cualidades tiene. A ver, pregunto. ¿Será que Galileo era listo o era inteligente o era tonto? Era inteligente. Muy bien, era inteligente. Pregunto. ¿Será que Galileo, escuchen? ¿Será que Galileo era conformista o era emprendedor? Conformista. Conformista. O sea, que se conformaba con emprendedor porque él inventó algo nuevo. Entonces, ahí ya le dije dos. Lo que le están pidiendo es que escriba tres cosas. O sea, en tres palabras. Por ejemplo, innovador es una palabra. Entonces, tres cualidades que tenía Galileo Galilei en el inciso 2, de acuerdo al poema. Los que tienen duda en el inciso 3, dice, escribe los versos del poema que apoyan las afirmaciones acerca de Galileo Galilei. A Galileo no le costaba realizar trabajos sorprendentes cuando era niño. En el poema usted tiene que buscar en qué parte del poema decía que a Galileo no le costaba hacer, que de entender que no le costaba hacer algún trabajo. ¿Cuál creen ustedes que sería? Estaba en el tercer verso. Galileo desde infante fabricaba tan campanante máquinas de todo tipo. Eso que aparece ahí lo tiene que anotar en el inciso de abajo, ¿ya? Me explico. Aquí tiene que anotar esto, ¿ven? Lo que le acabo de leer. Ahorita se lo voy a anotar para que usted vea el ejemplo. Dígame. ¿Sí? ¿Sí? Mira, pues aquí tienes ahorita voy a chico. Chicos, les repito por acá. En el primero, en el inciso tres, dice a Galileo no le costaba realizar trabajos sorprendentes cuando era niño. Usted busca en el poema anterior qué estrofa. Estrofa es el conjunto de oraciones, de versos o de líneas, como usted le quiera llamar, que habla sobre algo en común, de acuerdo, en el poema. Entonces, a Galileo no le costaba realizar trabajos. Usted busca en qué parte del poema dice eso, y sí hay una. Está en la tercera estrofa. ¿Sí? Que empezando a leer el poema, está en la tercera estrofa. Entonces, ahí tiene que anotar todo. Que ahí dice Galileo, coma, desde infante. No sé, no pueden omitir las comas, ¿de acuerdo? Tienen que anotar. Entonces, fabricaba, tan campante. Sí, entonces. Pante. Máquinas de todo tipo. No, no, no. Permítame un segundo. Máquinas de todo tipo. Punto. ¿Cuál es este y la primera? La primera. Lea, Majito, es en la primera, mi amor. Yo puse eso. Y ahora tienes que buscar las otras. Yo te ayudé con la primera. Tú tienes que hacer las demás. ¿Tienes carta? No sé. Lee. ¿Qué otra cosa tienes carta? Yo tengo una duda con la primera. Voy, chicos. Entonces, como yo hice la primera, van haciendo las demás. Bueno, clase. Página número 93. La vamos a realizar. Les quedan cinco minutos. No, no, no. Dos minutos. Sí, pero ahí en la segunda pregunta tenemos que colocar todo. Segunda pregunta. A ver, inciso ¿cuál? En el inciso tres. Repito, gracias. En el inciso. Igual va a explicar lo del inciso tres para los que no estaban aquí presentes. Ahí dice, escribe los versos del poema que apoyan las afirmaciones de Galileo a Galilei. Para hacer eso tiene que buscar en los versos de la página anterior cuál de a cuál se refiere. Por ejemplo, en el primero le puse a Galileo, no le costaba realizar trabajos sorprendentes cuando era niño. Si ustedes buscan la página 92, es el tercer inciso donde dice, Galileo desde infante fabricaba tan campante máquinas de todo tipo. Si a usted no le cabe todo el párrafo hasta donde llegue, pero quiero que ubique bien cuál es el verso, ¿de acuerdo? Si no le cabe, no hay problema. Este no. Este no. No. Este sí está bien. Sí, pero el otro no. Vamos al inciso dos, los que van por allá. Mi silencio, mi carta. Carta, por supuesto. Ahorita les digo a los demás. En el inciso dos dice, a Galileo le gustaban los cálculos matemáticos. ¿En dónde está? Está en el inciso de abajo, después del que escribieron. Ya no es el tercero, sino que es el cuarto. Ahí tienen que anotar este. Aunque quiso ser doctor, se convirtió en profesor. Están. Prestigioso matemático, hasta donde les quepa a mí, van a ver que no me va a caber. Prestigioso matemático. Más tarde en catedrático. ¿De acuerdo? Si no les cabe todo el texto, porque a mí tampoco me va a caber. Anota hasta donde le quepa. Sí, ese es el inciso dos. En el inciso número tres dice, siempre fue un científico que se esforzaba por conseguir lo que proponía. ¿En dónde? Si se da cuenta, es la quinta estrofa. La quinta estrofa. Mis, perdone, pero es que la que acabo de poner de la cuarta, donde es, es donde Galileo le gustaban los cálculos matemáticos. Correcto. Y tengo que poner lo de la cuarta. Sí, les voy a colocar mejor el poema y les voy a decir dónde están. Por ejemplo, ubíquense en el poema. Les voy a ir diciendo en qué estrofa está cada punto. El punto número uno, les voy a colocar un número a ustedes a la parte. Es donde dice Galileo. Ese es en el punto número uno donde tienen que anotar. El punto número dos, para los que no sepan, el punto número dos es el que está abajo, donde dice, aunque quiso ser doctor, se convirtió en profesor. Lo voy a colocar así para que lo vean. Punto número uno. Este es el uno. Este es el dos. El punto número tres es el que está empezando la siguiente columna, o sea, este, ¿Ve? Sí. Punto número cuatro. Y último descubrió un dato muy importante del universo que hasta ese momento se desconocía. Es el último de la segunda columna. Es este. Ya, ya les puse cuáles son. Ya les puse cuáles son, chicos, perdón. Ya les puse cuáles son. Ahora a ustedes les corresponde colocar cada uno. Así es, la última. Los chicos que ya terminaron, por favor, me hacen el enorme favor de mandarme fotos de la página número noventa y tres al Messenger. Los que están en clase, no, porque ustedes me lo van a entregar. Por favor.